Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me das Bella, transparentemente bella Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis casas